Venezuela es tierra de contrastes, nieve, mar, desierto, montañas, sabanas, pero además de insólitos tepuyes, tepuyes que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta tierra. Insólitamente también es una tierra de contraste que teniendo petróleo en abundancia, quizás la primera reserva petrolera en el mundo, no tengamos gasolina, ni tengamos gas, ni siquiera el más elemental servicio de ambas cosas. Contraste en el que no hay agua en nuestros hogares, en cada uno de los hogares de Venezuela, pero estamos preñados de ríos y de las fuentes hídricas más importantes quizás también del planeta, el Orinoco, el Caroní, el Caura y muchos otros. Somos un país de contrastes. Insólitamente el gran fracaso ha sido también el modelo, por eso insistimos en que no es suficiente salir de Nicolás Maduro, del régimen de la narcotiranía. También hay que insistir en que debemos salir del modelo que nos ha conducido a este desastre.